Música Queridas mamás, desde la dirección del Hospital Intercultural Calvoyanca queremos sumarnos al saludo en este día decirles que desde acá hacemos un especial reconocimiento a las labores que ustedes desarrollan todos los días en especial a las mamás de nuestra comuna y en particular a las mamás que desarrollan funciones en nuestro establecimiento esperamos que este día esté lleno de alegría, de satisfacción, el de poder compartir con su familia y que desde esos espacios ustedes sean reconocidas como se merecen un abrazo fraterno para cada una de ustedes y esperamos que este día esté lleno de satisfacción y de alegría Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad, cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris Es un arte ser mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!